¿Qué fue lo que sucedió aquí en el cementerio? Mirá, nosotros esta mañana, digamos, al ingresar al trabajo, tenemos una notificación informal de que hubo un procedimiento ayer a última hora donde un policía detiene a uno de los sepultureros del cementerio Lapidá. ¿Por qué lo detiene? En teoría, digamos, es porque portaba huesos. Eso es lo que salió informalmente. Digamos, nosotros ahora en la mañana convocamos al policía para que nos acerque un acta del procedimiento. Si bien tenemos conocimiento que se hizo el procedimiento, no tenemos la formalidad. ¿La persona detenida es una persona que cumplía su turno en ese horario en el cementerio? Sí, sí, correcto. Nosotros cerramos los cementerios a las 18 horas y es habitual que tanto los policías como uno de los sepultureros hagan una recorrida por los predios por una cuestión de precaución, que no quede nadie adentro, que no haya ninguna situación, digamos, fuera de lo común. Por lo que saben ustedes, presuntamente, ¿de dónde podrían prevenir esos huesos? Digamos, fuera tampoco tenemos una declaración del sepulturero, que eso es lo que se va a proceder. Digamos, nosotros tenemos un procedimiento interno donde se lo cita al sepulturero, manifiesta la situación en que él se encontraba, digamos, termina la situación en investigaciones administrativas y se determina si tiene algún grado de responsabilidad. Si este policía lo ha detenido es porque lo ha encontrado con huesos que presuntamente han estado dentro del predio del cementerio. Correcto, sí, sí, a veces encontramos, digamos, algunas irregularidades, digamos, no escapamos nosotros al vandalismo que está en toda la ciudad, digamos, donde queman contenedores, rompen... Lo extraño es que era un personal del cementerio. Correcto, pero habitualmente cuando se encuentran ese tipo de cosas se traen a la oficina en custodia, cuando, digamos, en los días hábiles normales se trata de ver el origen, digamos, si es una placa o a veces se puede detectar el origen. Si esto se confirma que finalmente esta persona que trabaja aquí en el cementerio tenía huesos de alguna de, digamos, de las tumbas que están aquí, ¿para qué entienden ustedes? No, no, la manifestación era que él encontró un paquetito con dientes, en realidad, y que los traía a la oficina para custodia. Después, bueno, veremos el policía en el acta de procedimiento, digamos, la situación que se generó en ese momento. ¿Es habitual que ustedes se encuentren gente o empleados que se lleven cosas del cementerio y usted trae referencia puntualmente al bandano? No, 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 habitual no, no.